Maravillosamente bien, le agradecemos de profundo de nuestro corazón, le deseamos feliz Navidad y próspero Año Nuevo a todos los que están mirando. Me siento muy feliz, ya llevo dos años participando en esta actividad de Manolo y es única. Muy bonita, muy buena organización y además es una bonita idea para todos nosotros de esta edad que podamos compartir con los vecinos, con las personas que no conocemos a veces porque no nos comunicamos con ellos, pero ha sido una tremenda y bonita idea. Estas fiestas son fabulosas, siempre esperamos el año con mucha alegría porque todos son muy amorosos y nos consienten mucho. Mebri Crisma y feliz Navidad y salud para todos. ¡Gracias!